La verdad es que estuvimos unos cuatro o cinco años sin perder ningún partido, pero si veías los entrenamientos, ahí saltaban chispas, era... Les empecé a llorar a mis padres en la cama. Que también tuvimos las malas de esto de dejar de cobrar, todo, ahí vi lo que es el fútbol. La verdad es que estuvimos unos cuatro o cinco años sin perder ningún partido, pero si veías los cuatro o cinco años sin perder ningún partido. La verdad es que estuvimos unos cuatro o cinco años sin perder ningún partido, pero si veías los cuatro... Los entrenamientos, ahí saltaban chispas, era divertido, era competir ahí. Esta base expliqué desde Alevín conmigo, Víctor Vázquez después también ha hecho una carrera buena en el fútbol, y Messi llega con 13 años. ¿13 años? ¿Tú estabas con Diego Messi, no? ¿En el Barça, no? Nosotros, cuando llegó Messi, nos hicieron bajar a todo lo que estábamos en el fútbol base, en la oficina, esto... A ver el entrenamiento. A verlo entrenar. No me acuerdo del primer día, me acuerdo perfectamente. Ya está ahí, ya está ahí, claro. Ahí, claro, llega... ¿Y qué pensáis? Porque era un renacuajo, era pequeñito. Muy tímido, muy... Pero claro, es lo que, al final, nosotros estamos acostumbrados a jugar dos toques, control-pase, control-pase. Llegaba él y al mismo tiempo hacía una conducción y se iba de dos. Y es que era, lo que chocaba es que era así, era muy chiquitito. Era muy pequeño, sí, sí, la verdad yo. Y al principio lo sufrió él porque no podía jugar con el tema de los papeles. Estuvo un año que le costó. Estuvo a punto de marcharse, me acuerdo yo que... Creo que sí, porque a su padre no lo dejaron llegar aquí, estaba su madre con él. Y al final, claro, un niño de 13 años, estas vivencias de Argentina, pues... Estaron cambios radicales. Pero después, cuando se adaptó, pues... A volar. Después, fíjate lo que pasó. Tú, Miguel, ¿de dónde sales? A ver, explícame. Porque tú llegaste a las sub-19 conmigo, pero ¿por qué canales pasaste? ¿Qué tipo estuviste de antes? No, yo estuve en San Cugat y con 10 años... Ya vendiste al Barça. Vine al Barça. Y nada, y de ahí pues estuve hasta el Barça C. ¿Y de qué equipos pasaste? ¿Llegaste con qué equipo te colocaron? El Alevín. El Alevín. El Alevín de primer año. ¿Y fuestes escalando? Y fui picando piedra para arriba, para arriba, para arriba. No había más, ¿no? No había más. Esperar, cumplir años para poder entrar en otro lugar. Y tirándose en la época de infantil, con Checho Rojo, bueno, y después también me subieron con Manolo, luego, que en paz descanse. Y siendo Alevín ya me subieron a infantil y después siendo infantil, que en teoría habían, bueno, en teoría no, habían infantil C, infantil B y infantil A. Sí, había justo. El C no lo pisé, me fui al B, incluso también al A. ¿Al B, qué es el B? En infantil B. Ah. Y siendo yo Alevín. Y llegaste a Barcelona Atlético. Y luego, a jugar, no llegué a jugar en el Barça Atlético. Lo último fue el C, 19. Sí que jugué en el CI, pero bueno, subí pretemporadas y demás, pero estaba Koeman por entonces allí. ¿Tú sabes cómo te llamaban ahí los chavales, compañeros? El francés. ¿Por qué? Explícanos. La gente se entera. Porque nací allí. Porque nací allí. ¿En París o no? Nací en París, nací en París. Se le llamaban el francés. Yo me acordaba de... Había francés, francés. Mis padres trabajaban ahí. Son inmigrantes españoles. Y nací allí hasta los 12 años que me quedé en la Masía. O sea, ¿te viniste de Francia ya para jugar o para que tus padres vinieran? Veraneamos o en Bilbao, o en Barcelona o en Galicia. La familia está repartida. Y un verano, pues el cocinero de la Masía, Abelino. O yo hablar de mí. Hay un chaval rubio por aquí que juega en la playa, en la pista del mercadillo. Y se le da bien. Y entonces, pues con un amigo de ese de Abelino, un amigo de la familia, Novi, pues me llevaron a entrenar con el Juvenil A, de Guardiola y toda esa gente. Son cinco años, mayor o seis que yo. Pero no es lo que había en los campos estos que eran de tierra. De tierra abajo, sí. Donde aparcamos ahora. Hice un entreno y entonces fue el año que se quedó Cruyff, en 88. Entonces Cruyff, fui al día siguiente también y entonces ya vino Cruyff. Y Cruyff dijo que me quedase. Pero claro, yo iba con mi padre. Mi padre nunca había jugado a fútbol. Y mi padre le dijeron que queremos que tu hijo se quede aquí. Y mi padre no entendía. Mi padre dice, ¿cómo me va a quedar aquí? ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? No, no, va siempre, le pagamos los estudios, tal. Y dice, bueno, bueno, yo marcho para casa porque mi padre es de pocas palabras y esto decía, ¿cómo van a quitarme a mi hijo? Él no entendía eso. Y entonces pues vino Joan Gaspar a casa de mis padres a invitarnos a una merienda para... Bueno, tratar de convencer a mi madre. Y mi madre le cerró dos veces la puerta en los morros y dice, ¿estás loco? Entonces yo, pues, claro, yo 12 años. Yo fui allí, el señor Gaspar me dio las munichesas ahí, negras. Y luego veía el camno ahí, me gustó la manera, pues, les empecé a llorar a mis padres en la cama. Y mi padre me miraba y decía, yo esto no entiendo, esto es un demonio. Y mi madre todavía, pues, me llevaba una. ¿Estás loco? ¿Cómo vas a quedar aquí? Y luego con la familia, pues, le convencieron y me quedé. Y la verdad que muy agradecido porque... Al final te formas como persona y en el fútbol. Y luego encima, muy agradecido que el Barça me pagó los estudios en el liceo francés. O sea que, muy bien. Pero en Francia, ¿en Francia jugabas al fútbol ya, allí? En Francia, sí. Sí. En el centro de formación de París. Y jugabas al fútbol. ¿Ya empezaste a jugar? Con cuatro años ya en un club, ahí en París. ¿Y qué diferencia viste? Lo encontraste de allí para acá. ¿Era diferente? Sí. ¿O fuera por el trato del Barcelona que te metió en la masía y todo esto? No, no, fui yo, fui yo. Yo vi, no sé, la manera de sentir el fútbol que entrené dos días. O sea, no conocían nada más. Y el campo era de tierra. Yo en París jugaba en césped la mayoría de partidos. Y no sé, fue como un amor así a primera vista. En la Copa del Rey. Yo debutó con Rejard. Y había hecho la gira con ellos en China, en Japón y Hong Kong, creo. Y, claro, era la época de Ronaldinho, Messi está en el primer equipo, Deco, Xavi, Iniesta, la compañía, Puyol. Había nivel, ¿eh? Sí. Había mucho nivel. Muchísimo nivel. Uf. En caso, pues, debutó en la primera ronda de Copa del Rey contra el Badalona en el Camp Nou y hago pareja de centrales con Lillian Turam, que para mí fue... Al Turam, los tras. Pues fue buena gente, buen jugador. Muy elegante además, que tenía palabras siempre buenas hacia los chicos. Y para mí fue, vamos, ese día aún me queda marcado jugar con Turam, que lo veía jugar. Ganar un Mundial unos años anteriores a jugar con él en el Camp Nou. ¿Y cómo quedaste ese partido? Ganamos, no sé, era la vuelta de... Habían ganado 0-4 o 0-5, creo, la ida. Y me parece que ganamos 2-1 o 2-0. 2-0, creo. Y salir al Nou Camp a jugar... Estaba el campo lleno, seguro. Sí, lleno. En el Badalona había 3.000 personas. No, hombre, no, había mucho más. No habría ni los... Mira, yo no he jugado en el Nou Camp medio vacío. Nunca. Sí, hombre, sí. Yo sí que he jugado medio vacío. Y tú también. No, hombre. Ya te enseñaré la foto yo, que está más claro que el demonio. No, yo no había mensaje de ese ya. Es impresionante. No había mucha gente. De todas maneras, bueno, pues muy nervioso. Además me dijo... Tenkate que va segundo. Me dijo al descanso, Omar, que vas a salir. Ya. Claro, yo no me lo esperaba. Sí que quizás teníamos la idea de que podíamos debutar porque ya estaba la eliminatoria más o menos encarrilada, pero vas a salir ya. Y tuve esos 10 minutos de calentamiento al descanso. Madre mía. Pesaba la pelota. Lo que no me había pesado en la vida. La verdad es que sí. Bueno, después, ahí fue un aprendizaje. Brutal, porque era la primera vez que salía yo de mi casa. Ajá. Y aparte, con todo lo que conllevó, de que también tuvimos las malas de esto de dejar de cobrar. Ahí vi lo que es el fútbol. ¿Dónde eso fue? ¿En Gijón? En Gijón. Ah, ¿sí? En Gijón, sí, sí. Estuvimos seis meses sin cobrar. Y bueno, y a la segunda temporada... La ciudad deportiva la tenía ya. Sí, Mareo, Mareo, sí. Sí, sí. No me acuerdo yo de esto. Y yo, que pasara tantos apuros en el Gijón, no, tampoco lo sabía. Bueno... Es una época mala. Sí, sí, sí. Aparte, también habían rescisiones de jugadores importantes. Lediakov, Cherichev... Hostia, Cherichev, sí. Estaban, pues bueno, Juanjo Valencia, estaban todos... Michel, también, Soto, o sea, con todos estos... Pues bueno, fue una experiencia, una experiencia más. Después sí que ya después ya me tuve que venir para acá porque no podía mantener... No había liquidez. No había liquidez, no podía. Eso fue con 20 años, fue una experiencia 20, 21, 22, fue hacerte hombre rápido. No, pero de todo lo malo se aprende. Yo creo que se aprende más de lo malo que de lo bueno. Yo jugaba medio centro, siempre, y ese año estaba en el Barça B, y Sergi Bárez Juan, lesionado. El otro que podía jugar lateral izquierdo, lesionado. Mingu, con nosotros, lesionado. Y entonces le dice Toño de la Cruz, porque le preguntan a Bobby Robson y Mourinho, le preguntan a Toño, a Costa, y dice, llévate a este que este te juega lateral izquierdo. Pero yo no lo sabía. Y entonces en la época iba, iba, sí, sí, tal cual. Vaya susto. No, no, iba tranquilo, porque íbamos 20 y pico. No, no, yo iba a no jugar. Con eso te digo, vaya susto cuando te dice, usted es lateral izquierdo. Ah, cuando me lo dice, sí. Yo de lateral izquierdo. Cuando llego de la siesta, cae merienda, antes de jugar, hostia, veo mi nombre ahí escrito en las faltas, en la estrategia. Y yo le daba la vuelta, intentaba darle la vuelta a la pizarra para ver si me colocaba en el medio. En el medio no hay problema. Pero a la vez quiero, imagínate, me coge un extremo de estos, rápido, ya no juego más. Ya no juego más. Y entonces llamo a Toño. Y digo, viste, que están locos, que me quieren poner de lateral izquierdo. Y me cuelga, me dice, tú ni vas a jugar. Y me cuelga. Pues sí que te dio consejos. Sí, te animó, eh, te animó, Antonio. Sirvió para que me subiera un poco. Y dije, eh, no, por culo, aquí hay que jugar. Pero Toño me conocía mucho. Y me dijo así. Y jugué lateral izquierdo. Pero era fácil, porque tenías problemas, se la dabas a Blanc. Sí, pero... Se la dabas a Prosineki. Se la dabas al Calvo, a Iván de la Peña. Pero... Ya está. ¿Y cómo quedaste el partido? Perdimos 1-2. Hombre, pues sí que era fácil la selva de estos. Mar, que tú, explícanos, ganaste la Eurocopa en sub-19. Sí. Joder. Justo el año antes de marchar de Barça. Estando jugando en el Barça. Sí, sí, sí. Bueno, fue el segundo año mío del B. Y sí, 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 ganamos la Eurocopa en Polonia. También tenemos, bueno, la generación. Estaba Piqué, había Mata, Bueno, Javi García. Jugadores que han hecho carrera en clubes muy importantes. Y tuve la oportunidad de jugar con la selección. Ganaron un europeo. Y después, con la espinita grabada de que en el Mundial nos eliminó República Checa en cuartos de final por penaltis. Porque también teníamos, éramos favoritos, habíamos eliminado a Brasil en octavos. Y fue justo después de la Eurocopa, de ganar la Eurocopa, fuimos al Mundial. Fue una pena porque estábamos, vamos, para llevarnos el Mundial en ese momento. No, nosotros también, eh. Al Mundial, ¿no? Pero fuimos a las Olimpiadas, ¿eh? Y nos eliminaron, el equipo a función, nos tocó México. Éramos campeones de grupo. Campeones de grupo. De grupo. Sin perder ningún partido. Sin perder ningún partido. Pero después nos tocó el emparejamiento con México. Y ahí nos tiraron para casa. ¿Y ves el fútbol tan diferente o es la cultura, como has dicho tú? Ese fútbol en todo lugar es lo mismo, pero... Es mucho más fácil, mucho más tranquilo, porque es diferente a la presión que tienes aquí en Europa, que tienes que ganar por narices y el club te mete también mucha presión para que ganes o si no te tiran de... O ahí te aguantan más. Hay diferencias notables entre lo que es Estados Unidos, Arabia, Europa, Sudeste Asiático, pero... Al final, desde hace ya unos años, por ejemplo, en Asia se nutren mucho de entrenadores españoles. Les gusta mucho. En India, Tailandia, Japón está empezando. China también, ¿eh? China también. China también. Entonces, el fútbol, pues, desde mi experiencia, se va pareciendo, pero donde veo que van más lentos es en China. ¿En China? Por ejemplo, los árabes, por ejemplo, ahora criticamos, ¿no? Quizás que Arabia Saudita está quitando los mejores jugadores porque tienen el dinero. Exacto, sí. Pero es que nos olvidamos de que Arabia Saudita fue Europa hace 40 años. También venían aquí los jugadores porque había dinero. Entonces, Arabia está haciendo... Pero se va pareciendo. Pero donde yo creo que van más lentos en desarrollarse el fútbol es en China. Es en China. Pues, claro, porque ahí ahora hay compañeros huertos, está P. Rui, de Amazon, está entrenando allí. Y se están abriendo escuelas para chavales jóvenes. Entonces, desde aquí tienen la visión de que China es más abierta para todo esto que... Taiwán y todo esto que está por ahí. Parece. O te da la sensación. Ellos te contratan. Y la gente mucha va para allí porque hay mucho dinero. Pero una vez allí, tú como entrenador o formador de entrenadores, sobre todo para la base... Si tú quieres que, por ejemplo, ellos se quieren clasificar para un mundial. No, quieren... Jinping, el presidente de China, quiere ganar un mundial. Pero para ganar un mundial, yo pienso que tienes que empezar desde la base a desarrollar. Y ellos, cuando tú vas allí a formar entrenadores o a formar jugadores, ellos copian entrenamientos. Pero muchas veces no saben qué objetivos están trabajando. Entonces, no evolucionan. Quien sí lo ha hecho es Japón y Corea. Japón y Corea es otra... Otro nivel. Otro nivel. Otra manera, sí. Pero yo te quería preguntar que cuando tú vas a un país de este, ¿cómo te desenvuelves allá? Adaptando. ¿Vas solo o tienes ayudantes también? Ah. Con el trabajo tuyo ya. Hay a veces que... ¿Y el idioma? El idioma, inglés. Nada más. No, inglés, español, francés. Yo hablo muchas lenguas. No tengo problema. No, pero español o ya nada. Hay traductores, pero inglés normalmente. Inglés. Y luego, si te referías a la familia, yo hay sitios donde he podido llevar a la familia. Mi mujer y mi hija y hay otros que hemos preferido estar separados. Porque las circunstancias... Todavía no, porque eres joven. ¿Tienes título de entrenador? No. 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 Pero explícanos. Porque la otra vez hablé con una chica, una compañera futbolista, que también está... Había ganado campeonato de King Leeds, pero en femenino, con Flor. Y le pregunté, explícame cómo funciona eso. Porque de verdad... Antes te lo he preguntado y me lo has dicho, pero todavía no le cojo el kit de la cuestión. A ver, explícanos un poco. Yo, primero de todo, entro en la Kings League gracias o por culpa de mi hijo, porque es una cosa que ya mi generación ya no suele ver, entonces son otras generaciones lo que les gusta ver esta competición. Bueno, es una competición que es Fútbol 7, que es otra manera de jugar, mucho más rápida, hay otras reglas, aparece, se para el partido de momento, un momento tiran un dado y puede ser que hayan dos contra dos o tres contra tres. Entonces, es otra historia, pero yo cuando dejé el fútbol hace seis, ocho meses, lo dejé y pensé, no voy a tocar un balón en un cierto tiempo. Y a los tres meses ya estaba en esto, porque es que los que hemos hecho esto, al final pues nos atrapa el balón. ¿Qué edad tienes, eh? Treinta y seis. Bueno, puedes. Y yo creo que es la transición perfecta para el momento que dejas el fútbol, pero no separarte del todo. Entonces, me ha servido para eso, voy a entrenar un par de días, que viene bien, compito el domingo, pero no es un mundo profesional. Y es divertido. Es divertido. Yo lo que no entiendo es eso, que estás jugando y sacas, tiras un par de dados. Yo no lo sabía, no lo sabía, no lo sabía, no lo sabía, no lo sabía. Y también me dijo la chica, llevan tarjeta de diferente color y sacas una tarjeta. Es una tarjeta secreta, es mezclar un poco el fútbol con diversión. Es un poco todo mezclado y el tema es que ha atrapado a la gente que consume cosas. Hoy en día los niños necesitan rapidez. Agilidad a todo y eso se lo da. Un partido de 90 minutos ahora, a mi hijo le encanta el fútbol y es muy difícil que yo vea a mi hijo ver un partido del Barça a 90 minutos. No aguanta. Y eso dura 40 y siempre está pasando algo. A ti se puede atraer cualquiera, con la edad que tiene, ¿no? Puede jugar el team league y todas las pescas. El problema es eso. ¿Ya te estaba jugando aún? No, ya no. En serio, Miguel lo ha dejado 42 años y él tiene 36, 6 años todavía puede jugar. Pero aquí... No, pero déjalo, que está con nosotros como veterano y juega bien. Déjanoslo, no nos va mucho que... Pues el otro día me lo pasé bien. Sí, no, pues ahora hay partidos importantes que tenemos que jugar. Es que es un poco de trampa que el ser veterano. Mira, esto... Esa pareja, esa pareja en la central, esa pareja en la central nuestra. Mire, Marc. Y ahora te espero a ti a ver si viene o no. Tengo que venir, tengo que venir. Tengo que venir. Ahora que estás aquí en Barcelona, te dejate por aquí. Tengo que venir. Es importante, hombre. Me he hecho para hacer... ¿Cómo es que terminas ojeador del Cádiz? Explícame la del Cádiz. Porque el año que salgo de Vitoria... Y bueno, me llama el Lleida. Me llama el huracán Valencia. Y ahí estaba Jandro. Y bueno, había coincidido con él en Girona, tal. Tenía una amistad con él. Y bueno, y estaban haciendo equipo pues para... Habían estado unos años optando para subir de categoría. No lo habían conseguido. Y bueno, al final me lío y me voy para allá. Y en esa temporada pues bueno, hubo problemas económicos, problemas de todo. Porque ha sido uno de los clubes donde he tenido que hacer de todo. O sea, desde Utillero a todo. Dejamos de cobrar desde el primer mes, ya no cobramos. Y de hecho llegó un momento que era insostenible. Porque no se pagaban ni los árbitros ni nada. Teníamos que vender camisetas. Teníamos que hacer cosas para pagar los árbitros. Porque nosotros deportivamente íbamos bien. Pero llegó un momento que la federación ya pues nos descalificó. Nos quitó. Y eso llegó diciembre. Y bueno, y llamó Cádiz. Mediante Jandro, que habían contactado con él también y eso. Buscaban un central y preguntaron por mí. Y me fui para Cádiz. En enero ya estaba allí. Y esa media vuelta, la segunda vuelta, pues subimos. Subimos de categoría segunda. Entonces estuve el año siguiente de segunda con 37. Y ya después, pues ya demasiado mayor, tal. No contaban conmigo, se me había acabado el contrato. Y me vine para Sabadell. Cuando ya me retiro con 40 y me cogen y ellos ya me llaman. Me llaman con 39. Me llaman para... Yo había estado en el Girona unos meses como scouting. Pero bueno, por problemas que había acabado de dejar el fútbol. No estaba bien. Con problemas personales conmigo mismo y tal. Porque lo pasé muy mal cuando dejé el fútbol. Pues nada, me llamaron y me propusieron para llevar el área de Cataluña y Levante. Y estar con el primer equipo y el filial. Lo bueno de los tres es que tenéis todavía la perspectiva de que vais a seguir ligados a fútbol. Es que... Es que lo hemos mamado. O sea, es que llevo toda la vida. ¿Qué se hace sin nada? Bueno, ahora sí. Y yo en mi caso quiero... Quiero que sea para siempre o hasta que yo no quiera. Hasta que tu cuerpo aguante. Sí, porque me ha gustado... Tengo mucho bagaje. O sea, si recopilo todo, tengo mucho más bagaje fútbol base y jóvenes que adultos. Ya, ya. Ahora estoy en el momento de que me están saliendo las oportunidades de adultos y me gusta más. Pero también he disfrutado mucho y los niños me han enseñado a mí. Porque cuando tú entrenas o cuando tú educas, hay cosas que tú las das por sabidas. Pero igual los niños que tienes delante, ellos no lo saben todavía. Entonces el error que podemos cometer es no escucharles. Y ellos me han enseñado a escuchar. Porque cada uno tiene unas necesidades. Sí, somos un equipo. Tenemos unos objetivos comunes. Pero cada uno tiene unas necesidades. Y entonces esto todavía me sirve para los adultos. Los adultos es diferente. Ya es más... Sí, sí. Ya no es tanto educar. Tú tienes el ejemplo. A él también le pasaría lo mismo. Ah, sí, igual. Y tú pensabas una cosa cuando él tomaba la decisión que ahora la entiendes porque la tomaba a lo mejor. ¿Comprendes? Y dices, es experiencia. No, pero lo que decimos. Pasaron unos años. Exacto. Que tú a lo mejor a los 20 años no la hubieras tomado igual, pero tienes otros y la tomas. Y tú ahora tienes una experiencia de años. Estás acumulando conocimientos y experiencias. Y nosotros aquí en la agrupación, por eso os decimos, veniros a la agrupación, aparte de jugar partidos y entre esto, siempre tenemos algunas oportunidades de que se puede aprovechar, de entrenar, de jugar, de montar una escuela, etc. Bueno, escuela no lo mucho, pero... Es Bruno Martín Arnaiz y la pregunta es un poco complicada para mí ahora, pero bueno. ¿Cómo se gestiona correctamente la retirada en el fútbol? Ah, bueno, estás ahí. Yo acabo de llegar. Exactamente, eso. Yo creo que podrían contestar mejor ellos que yo, pero bueno, es lo que he dicho antes un poquito. Tener paciencia, saber que al final lo que se ha hecho antes sirve como bagaje y como experiencia para saber que, en mi caso, quiero seguir vinculado en el fútbol. Entonces, pues formarme, quiero formarme hoy, desde hoy, y ya en el futuro veré cuál es mi camino a seguir. Pero yo creo que será vinculado a un balón. Raúl Fernández Relach me pregunta el peor y mejor momento de vuestra carrera. El mejor momento puede ser el hecho de los ascensos, quizá, el poder de haber jugado a nivel profesional, haber jugado en los estadios llenos profesionales, que eso, pues sí, que es una experiencia que ojalá todo el mundo pudiera tener y eso, en ese sentido, ha sido un privilegiado. El peor momento de mi carrera ha sido el momento en el que tienes que dejarlo, porque sí que es verdad que puede haber unas lesiones. A mí, pues, me han respetado, pero al final te lesionas, a no ser que sea una cosa muy, muy, muy grave, muy catastrófica, pues al final después te recuperas y sigues jugando. Pero el dejarlo, porque realmente un poco enlazo con la pregunta que le ha tocado, que es que no se está preparado. Es una de las cosas que yo personalmente, pues, fue lo peor, de que acabas el fútbol, te piensas que tienes una experiencia importante por tantos años jugados, pero después te entras en el mundo laboral y te dicen que no tienes experiencia, que no te quiere nadie porque no tienes experiencia, para un momento, pero... Sí, sí, sí. Si he estado toda mi vida jugando al fútbol, a nivel profesional, a nivel con miles de jugadores, entrenadores, experiencias, aprendizajes... Capitán. He sido capitán en muchos años de mi carrera y no sirvo para nada ahora porque no me quieren. Entonces, ese es lo peor, yo creo. Jaume Guerra, bandellós. Y me pregunta, dígame un momento divertido dins del vestuario, una anécdota. Bueno, mucho, ¿no? Es que... Eso hay mucho, lo que pasa es que dentro del vestuario... Que se puedan contar. Es que hay que darse las vegas, eso. Yo creo que eso debe quedar allí. Era como un vestuario. Jaume Moreno y Iván de la Peña. Sí, sí. Hemos estado juntos todos. Una es que vamos a empezar el partido y hay un minuto de silencio. Y entonces, pues el entrenador y todos los jugadores nos concienciamos. Hay que estar parados durante un minuto hasta que... Que pide. Y se avisó porque Jaume Moreno ya lo había hecho antes. Y por segunda vez, pues salió disparado. Y entonces cuando se da cuenta que estaba... En silencio. Pues se paró con el equipo rival. Javi, Javi. Y bueno, todavía nos reímos. Yo fui su segundo entrenador en Badalona. Y todavía la contamos. Y luego, Iván de la Peña, una que yo tenía la selectividad francesa en el liceo francés. Y veníamos de jugar un torneo a Holanda, que vino otoño. Ganamos ahí a Lajax, de Ulida, Sidor, todos estos. Fue una mezcla. Fue Burgey, Óscar García, Quique Cárcel, Pirri, yo. Mezclas de edades. Pero eso la lista creo que la hizo Doran. Y ganamos el torneo. Y muy bien. Y al día siguiente tenía examen de selectividad. Y yo dormía en las literas. Yo dormía abajo y el calvo arriba. Y como Iván no iba a clase, pues siempre me apagaba el despertador. Y así ya íbamos a desayunar. Y después de desayunar, pues ya iba yo a clase y él volvía a apagarse. Y claro, él se olvidó de que tenía examen de selectividad. Y entonces me apagó el despertador. Y llegué cinco minutos tarde y no me dejaron examinarte. Y entonces yo llegué con una zapatilla de cada color a clase y insistí, pero no. No te he dejado. No, no. Y luego se sintió muy mal y yo le dije, me puede pasar a mí. Te quiero igual. Resulta que fue en ese examen. Intenta escoger otro día mejor, pero lo quería igual. Fue una anécdota. Un abrazo. Muy bien. No, 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 no. Y ya está.